La venganza de Tarzán 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 ¿Les has prometido la cabeza de algún animal para colgarla en la pared? ¿Cómo lo sabes? Te conozco ¿Has visto a mi padre en Neville? Está en el bar, como siempre Vamos Sí, voy a volver con todas las piezas que pueda Y cuando llegue a Nueva York, las venderé al mejor postor ¿Exagerando un poco, papá? Ah, hola chicos, sentados Tomad uno de estos Se llama El beso de los amantes No, gracias Póngame otro, por favor, Jeremy Sí, señor Espero que Neville me cuente todo sobre África No, papá, eres tú El que se lo iba a contar a él ¿Ah, sí? Te lo estás pasando bien, ¿verdad, papá? Sí Yo siempre me lo paso bien Este era el viaje que necesitaba Estoy realmente entusiasmado Llevo aquí un rato pensando solo en llegar Y tomando esos besos de amantes Escucha, Nelly Las buenas ideas no salen por arte de magia Hay que trabajarlas con una buena pipa ¿Fumas en pipa? No, fumo cigarrillos Ya Cariño, no sé qué vas a hacer con este insulso y apático novio Tendrás que enseñarle a disfrutar de la vida Papá, si se ahoga en un vaso de agua ¿Yo? No lo encuentro divertido Esa música me pone nervioso Oh, a mí me gusta Sí, claro Son los tambores de África Me da igual lo que sean Me están sacando de quicio Hola, madre ¿Cómo va esa fiebre? ¡Echo! Bien Roger, quiero que hables con el capitán Para que acabe con ese ruido Pero son los tambores africanos, Penny No me importa lo que sean Quiero que lo pares Pues no lo voy a hacer ¿Oh? ¿Roger Rick? Conseguiré que le duela más la cabeza Yo iré, Penny No se preocupe Gracias, Nevin Me alegro de que nuestra hija se vaya a casar con un caballero Claro que te alegras Lo elegiste ¡Echo! ¡Echo! Buenos días Capitán, ¿no puede parar esa música? Sería como insultar a su excelencia ¿Su excelencia? ¿De quién se trata? Del jefe Ben Alupay Parece un nombre de la nobleza Puede que lo sea Es el dueño de todo este territorio Entonces tiene todo el derecho a escuchar su música Viene de un país muy lejano Se dirige a la jungla Controla muchos negocios en esta zona Como muchos otros en su país Es joven y guapo ¿Está casado? Está casado con muchas mujeres Siempre un número impar ¿Impar? Sí, ya sabes Uno, tres, cinco, siete Esos son impares Hace un gran trabajo Organiza viajes por la jungla todos los años Y creo que estudió en Oxford Por lo que sé Tiene una casa en París Gasta el dinero como si fuera agua Y luego vuelve a su país para ganar más ¿Qué hace con el dinero? Yo nunca lo he visto Pero creo que tiene un magnífico palacio en la jungla Vive como un rey Parece un nombre muy extraño Bastante Cuenta muchas historias interesantes sobre él No todas buenas Su habitación parece la de a un rey Duramente Salirez Rápido Utilice Sacar Perdón. ¿Qué significa esto? Fíjate en el... Devuélvelo, Elina. Sí, claro. Pero es un rubí precioso, ¿a que sí? Toma. Eh, tú, eh, devolverlo a tu jefe, ¿entendido? Muy bien, señor. Lo he entendido perfectamente, gracias. Cariño, ¿es necesario que te muestres como un marido celoso, incluso antes de estar casados? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Venga, muchachos, coged el equipaje. Llevadlo a la oficina. No me gusta nada este sitio, Roger. ¡Pi-chu! Inútil. Inútil. No. Pero ¿quién se cree que es? Averigua quién es el guía de ese grupo. Sí, señor. Escucha, Olaf. Cuidado con lo que haces en este viaje o será el último que haces en esta compañía. No se preocupe, jefe, sé lo que tengo que hacer. ¿Qué clase de grupo es? Americanos ricos. Creo que buscan animales para vendernos. Eso es fácil. ¿Cuánto tiempo se quedarán? Unas cinco o seis semanas. Me encargaré de ellos. Y recuerda, nada de juegos. Sí. Vamos. Disculpen, ¿el señor Roger Reed? Sí, soy yo. Soy el señor Johnson, director de la compañía de safari. Nos ha reconocido, ¿verdad? Sí. Él es el señor Olaf Punch. Él será el guía de su safari. Esta es mi mujer, la señora Reed, el señor Pabell, mi hija y Jigger. Señor, no se preocupe por su equipaje, señor Reed. Yo me encargo de todo. Partiremos a última hora de la tarde. Pueden ir al hotel y pónganse cómodos. Ya le entiendo. Tomaré unos besos de amante. No tenga en cuenta esos gestos. Tiene un tic nervioso. Ya entiendo. Encárgate, Coco. Sí. ¡Deprisa! ¡Vamos! ¡Deprisa! Siempre te he pagado bien. Sí, nunca he podido quejarme. ¿Por qué tienes miedo de mi propuesta? No debo meterme en líos. ¿Lo confías en mí? Claro que sí. Te pago muy bien. Sí, estoy satisfecho, pero... ¿Pero qué? No sé. Yo me encargaré de todo. Tendrás tu dinero. Muy bien. ¿Qué quiere que haga? Lo sabrás a su debido tiempo. No pienso meterme en esa cosa. Pues entonces irás andando. ¿Por qué no podemos descansar unos días antes de empezar? Eres una quejica. No puedes estar cansada antes de empezar. Llevo cansada desde que se te ocurrió este safari. Va mejorando, señora Rick. ¿Mejorando? Sí, solo ha estornudado cuatro veces en la última hora. Ya estoy mejor. Antes fueron seis veces, Roger. ¡Oh, qué bien! ¡Vamos, vamos! Estamos listos, señor Rick. Muy bien, vamos. Todos a sus puestos. ¡Jigger! ¡Jigger! Sí, señor, aquí estoy. ¿Está listo mi rifle? Sí, señor, está aquí. ¡Qué bien lo vamos a pasar, papá! Estoy nerviosa. Te dije que lo pasaríamos bien, hija. Al menos si encontramos lo que queremos. No, 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 no. No, 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 no. Co Bed, ¿no, no, 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 no? No, 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 no. ¡Qué bonita mira, mira! Sí, señor,унra, reiterateate. ¡Suscríbete al canal! ¡Nanza! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Allí! ¡Alto! ¡Suscríbete al canal! 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 Creo que es la hora de que empiecen a picar los mosquitos. Solo quiero dar una vuelta. Me parecía la voz de un hombre. No puede ser. Vamos, Nevin, vámonos de aquí. No podemos cruzar por encima del tronco. Claro que sí. No, Nevin, creo que debemos volver. Vamos, no seas miedosa. ¡Oh, Nevin! ¡Me caigo! No te preocupes por mí, estoy bien. ¡Nevin! ¡Nevin! ¡Elinor! ¿Cómo has podido meterte ahí? Es fácil, me he resbalado porque querías cruzar. De acuerdo, Eleanor. Pero sal de esa pocilga. ¡No puedo, idiota! Estoy atascada hasta las rodillas. Venga, dame la mano. Intenta acercarte a mí. No eres tú quien tiene que ayudarme. Bueno, buscaré algo con lo que sacaré. No, no me dejes sola aquí, Nevin. ¡No me dejes sola! ¡No lo hagas, Nevin! ¿Quién es usted? No, mejor venga usted y saqueme de aquí. Tarzán. ¿Tarzán? ¡Oh, mucho gusto! Yo soy Eleanor. Tarzán, Eleanor. Muy bien. Eso es. ¡Oh! Acaba de empujarme. No me toque o le pertene. ¡Déjame! Ya voy, Eleanor. Aquí estoy. Soy rápido, ¿eh? No, Nevin. Para tu información, no eres el primero que viene a rescatarme. ¿Qué? Que eres el segundo que viene a rescatarme. Toma, cógela. Y cuando me rescató, no tuvo que usar una cuerda. ¿Ah, no? ¿De qué demonios hablas? Oh, verás, apareció un hombre muy grande y me sacó con sus propias manos. ¿La ha molestado, señorita? No. Mientras el hombre me ayudó, el mono se quedó mirando. Aquí solo estamos nosotros, Eleanor. Pero es cierto. Bajó de los árboles y luego desapareció de la misma forma. ¿Tienes fiebre? No tengo fiebre, Nevin. Un hombre me ayudó y su mono se quedó mirando. ¿Y por qué seguías ahí dentro? Porque él me volvió a empujar. Me temo que hoy hace demasiado calor. Es verdad, cuando lleguemos al campamento evitaremos que le dé el sol. Nevin, no sufro una insolación. Todo lo que te he dicho es cierto. Cariño, te vas a poner bien. Tienes que dormir. Vamos. Son una monada. Preciosos. ¿Nos los digamos? Buena idea. Mira qué cachorros tan bonitos. Pero querida, ¿qué es lo que te ha ocurrido? Mamá, ya nos lo ha contado Nevin. Resbaló y cayó al pantano. Y un hombre me salvó mientras su mono miraba. Penny, llévela a la cama. ¿Te encuentras bien? Claro que sí. Es que Nevin cree que tengo una insolación porque le he dicho que un hombre alto, fuerte y bastante guapo me sacó del pantano antes de que él viniera. Pero, ¿qué dices? Es verdad, papá. Un hombre y un chimpancé bajaron de los árboles y me ayudaron a salir del pantano. Es cierto, Nevin. Cuando yo llegué no había nadie. Lo mejor será que la acuesten. Por favor, querida, acompaña a tu madre. Pero si estoy bien. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuándo, Juana? Pronto, cruzaremos el río. Vamos a cazar un cocodrilo. Sí, Juana. Ven a Lubey y le envía a Estre. Dardos envenenados mortales. Solo se necesita uno. Úselos. Vete. No, 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 no. Señor Reed, he estado pensando que debemos seguir adelante. Pero, ¿por qué? Hemos atrapado muchos animales aquí. Sí, pero, ¿qué hay del cocodrilo, señor? Cierto, ¿dónde podemos encontrarlo? Suelen descansar a unos cuantos kilómetros de aquí, al otro lado del río. Ya, pero esa zona es muy peligrosa. Sí, pero hay muchos. ¿Y es fácil atraparlo? Sí, se les puede disparar de lejos. Muy bien, dígale a los muchachos que nos vamos. Lo haré. Coco, recoge todo esto, nos vamos. Sí, señor. ¡Gracias! 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 ¡Oh, pobre pajarraco! ¡Nevin! ¡Te he dicho que no dispares! ¡Hemos venido a atrapar animales, no a matarlos! ¿Por qué no acampamos aquí y buscamos unos cuantos? ¿Y qué pasa con los cocodrilos que le he prometido? Está bien, vamos a intentar llevarnos un enorme cocodrilo a Navishill. ¡Vamos, por favor! ¡No, no! ¡Vamos! ¡ diligencia! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Logos! Oh, pobrecitos. Seguro que tenéis hambre. No os mováis, os daré un poco de leche, ¿de acuerdo? ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nedding! ¡Papá! ¡Estoy aquí! ¡Aquí! ¡Elinor! 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 ¡Oh, Dios mío! Creí que te había perdido, hija. Yo también lo pensé. ¿Elinor, estás bien? Sí, estoy bien. ¿Qué te ha pasado? No estoy muy segura. Me quedé dormida y cuando desperté estaba sola. No digas tonterías. ¿Qué te ha pasado? Te lo diré si dejas de interrumpirme. Ha sido Tarzán. No creo que sea mala persona. Dimos un paseo por la jungla. ¿Dónde está? ¿A dónde ha ido? Le cogeremos. Oh, pues, veamos. Él me dejó ayer aquí. Le dije que me encontraríais si me quedaba por esta zona. Ahora mismo debe de estar muy lejos. Bueno, vamos a llevarte con tu madre al campamento. Vamos, adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a levantar el campamento. Buena idea. ¡Oh, no! Pero, ¿por qué no? Estamos bien aquí. Estamos a salvo. Cómodos. ¿Cómodos con estos mosquitos? Cariño, en un safari no puedes quedarte todo el tiempo en el mismo sitio. ¿Y si no encontramos otro sitio? Encontraremos un sitio bonito. Papá, hemos tenido mucha suerte aquí. Mentira. Aún no tengo un cocodrilo blanco. Pero lo tendrás. No seas demasiado impaciente. Seguro que cazaré un cocodrilo. Si él no me ve primero. Y seguro que ese Tarzán podría cazarlo para nosotros. ¿Verdad, Elina? No empieces. Hija, puede que quiera secuestrarte de nuevo. Seguramente ya me habrá olvidado. Espero que tú también lo olvides. Tenemos que recogerlo todo. Buena idea, señor. Venga, vámonos. Buena idea, señor. Escuchad. Están al otro lado del río. Los hombres del safari entrarán en mis dominios. Traed a la chica. ¿Has oído eso? No, tú siempre oyes cosas raras, Nedim. No veo lo que le espero a Ali. Hay algo. Creo que me he equivocado. Procura tranquilizarte, cielo, o te quedarás sin balas. No te preocupes por eso, cielo. Tengo una bolsa llena. Oh, esto es ridículo. Aunque lo jure, ninguna de mis amigas va a creer que yo he podido hacer este viaje. A partir de ahora no creeré a nadie que me cuente cosas sobre África. ¿No podríamos haber hecho algo sensato? Podríamos haber ido de pesca. Incluso pescar me parece una aventura. ¡Ayú! 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 Parecen amistosos. ¿No creen? Podemos cruzar. El camino sigue al otro lado del río. ¿No podemos buscar aquí el cocodrilo? Este no es un buen sitio. Tenemos que subir, cruzar el río y bajar. Allí encontraremos cocodrilos. Solo son seis kilómetros. No sé si correr ese riesgo. ¿Qué os parece? No, no puedo, Roger. Acampemos aquí. Vamos un poco más. Podemos seguir y acampar al otro lado. Estoy cansada. No puedo subir esa colina. ¡Ayú! ¡Salud, señora Rín! Está bien. Acamparemos aquí y continuaremos mañana. Es muy bonito. ¿Por qué no nos bañamos? Buena idea. Vamos a cambiarnos. Habla tú, Coco. Tenemos que cruzar. Yo jefe, ¿entiendes? No, tú jefe pequeño. Señor Rín, gran jefe. Él dice no cruzar río hasta mañana. Yo no cruzo. No ser bueno. No cruzo. Yo nadaré de espaldas y tú, como siempre. Muy bien. Vamos. Elinor, vuelve ahora mismo. ¡Vuelve! ¡Elinor, vuelve! ¡Vuelve, Elinor! ¡Ayuda, socorro! ¡Se la llevan! Sí, yo también lo he visto. ¡Elinor! ¡Elinor! ¡Hay que ayudarla! ¡Vamos! 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 ¡Ah! Se la han llevado al otro lado del río, dígaselo a su jefe. Bueno, ¿qué he de hacer para que me entienda? Dice que puedo ir yo, pero solo. Pues vaya deprisa, venga. ¡Ah! ¡El Roger! ¡Tenemos que deshacernos de ellos! No sé cómo. ¡Es mío! ¡Quieto! ¡Pero dáselo! ¡No va a pasar nada! ¿Quieres mi reloj? ¡Oh, no! ¡Vamos, Levin, dáselo ahora mismo! Está bien. ¿Es esto lo que quieres? ¡No! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenida. Soy honesto y mi gente también. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué no se sienta? Por favor, siéntese. También usted puede disfrutar de la fiesta. ¡Gracias! 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 ¡El inventor, ¿te encuentras bien? ¡Gracias! ¿Por qué pones eso? Pregúntalo, no lo sé. ¿Cuánto va a costar? Seis monedas. Bien, adelante. ¿Sonría? Bien. Te lo prohíbo terminantemente. Ya te lo he dicho y te lo vuelvo a decir. ¿Para qué quieres volver a verle? ¿Y por qué no? ¿Por qué no, Roger? Pero si es ridículo. ¿Te imaginas nosotros en la ciudad, con nuestros amigos y...? ¿Y con un yerno medio salvaje? No sé qué hacer, pero tengo que verle. Nevin, ¿no puedes hacer algo? ¡Gracias! 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 Me pregunto cuánto tiempo tardará en volver a Navishield. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!